Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 307 del manga de Boku no Hero Academia que es un capitulazo ya que se nos muestra el primer episodio de esta nueva era y este nuevo mundo mostrándonos de principio la actualidad de Japón además de un primer vistazo a lo que es este nuevo Deku Super Badass y Super Pro del cual ya estaremos platicando a lo largo de todo el video ya que estuvo increíble pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo 307 está titulado hace tiempo de no vernos en primera instancia se nos da un vistazo de una ciudad abandonada como recordaremos en el capítulo pasado se nos dejó muy en claro los planes de los héroes los cuales eran llevar a la población a refugios específicos donde hubiera menos territorio que ellos pudieran proteger esto debido a la escasez de héroes que existen actualmente pero obviamente esto no iba a ser tan sencillo ya que después de la desconfianza que los héroes habían generado a gran parte de la población los ciudadanos no iban a obedecer a los héroes tan fácilmente pero bueno comenzando esta historia se nos presenta a Shindo y Nagagame estudiantes que ya habíamos visto anteriormente pertenecientes a la academia Ketsubutsu de hecho siempre había confundido a Shindo con Deku porque se parecen mucho pero bueno un detalle interesante de estos personajes es que se nos confirma que actualmente se encuentran en el tercer año siendo que cuando fueron presentados estaban en segundo lo cual nos confirma que la clase 1A ha dejado de existir para convertirse en la clase 2A efectivamente finalmente nuestros chicos se encuentran en segundo año excepto Deku porque él se salió de la escuela pero bueno como ya les había comentado estos chicos se encuentran buscando a ciudadanos que todavía no han evacuado las ciudades debido a la situación que comenté anteriormente pero a pesar de todo estos héroes se siguen preocupando por las personas y van a hacer lo posible por llevarlas a los refugios para que se encuentren seguras una vez llegan al edificio que se encuentra repleto de personas rápidamente son echados diciendo que a pesar de que unos niños vengan a pedirles que evacúen esto es inútil Shindo trata de explicarles que encontrarse fuera de los refugios es extremadamente peligroso pero los ciudadanos dicen que es mejor protegerse con su propia fuerza a depender de los héroes ya que ya les han fallado una vez por lo que obviamente no tienen el derecho de pedirles que confíen así que prefieren proteger su hogar con sus propias manos a pesar de esto Shindo trata de explicar que si solo fueran ladrones o bandas simples no habría tanto problema pero prisioneros del Tartarus con un alto poder destructivo han sido liberados además de la clara presencia de Shigaraki, All for One y los Gnomus los cuales son bestias de un poder inigualable a los cuales los ciudadanos no podrán hacerles frente además de confirmar que en la localización en la que se encuentran hay un reporte de un prisionero que ha escapado por lo cual se encuentran en un peligro extremo pero a pesar de todas esas advertencias que a mi me parecerían bastante lógicas los ciudadanos siguen necios diciendo que confían más en sus propias habilidades que en la de los héroes a pesar de esto Shindo confirma que él es un gran héroe y que puede pelear mucho mejor que ellos además de que los protegerá pero el ciudadano dice palabras terribles pero ciertas mencionando que esas mismas palabras son aquellas que los llevaron a este desastre y como recordaremos los ciudadanos confiaban totalmente en los héroes y esta fue una de las principales razones por las que se vieron tan indefensos a la hora del ataque de un villano y obviamente esa confianza total que había sobre los héroes ha sido aplastada literalmente ante esta negativa ambos héroes deciden retirarse a pesar de todo Shindo estaba muy molesto diciendo que podría tirar abajo el edificio con su poder de vibración si así lo quisiera pero obviamente es un héroe y no lo va a hacer mientras tanto reciben una llamada de Maccabe el cual les informa que deben de escapar rápidamente ya que un villano se está dirigiendo a su ubicación por lo cual deben de escapar lo más rápido posible pero antes de que puedan reaccionar observamos la épica llegada de muscular demostrando la increíble capacidad destructiva que tiene actualmente la verdad es que la movilidad de este villano me recordó mucho a Hulk en Avengers el cómo se mueve a través de los edificios por su enorme fuerza física pero bueno a la llegada de muscular este está un poco decepcionado diciendo que solo son dos y preguntando si acaso tienen más amigos para que él pueda divertirse Shindo rápidamente reacciona diciéndole a Tatami que envíe un mensaje de alerta para los maestros para que le den respaldo además de que debe de ir a avisar a los ciudadanos que se encuentran en peligro debido a la llegada de muscular ante todo esto la reacción de Shindo fue bastante buena la verdad es que es muy hábil este chico el problema es que se encontraba contra uno de los villanos más poderosos que conocemos hasta el momento a pesar de que Tatami llega a avisar a los ciudadanos estos siguen necios en querer defenderse por su propia cuenta y no ser apoyados por los héroes pero Tatami está determinada a no abandonarlos ya que si lo hace está segura que esto significaría la muerte de todas estas personas antes de que la conversación entre ellos sigan logran observar como frente a ellos muscular está destrozando a Shindo sin que este pueda hacer nada al respecto ya que debido a la enorme masa muscular creada por este personaje Shindo no puede siquiera moverse mencionando que está siendo aplastado por cerca de 12.000 fibras musculares demostrando de esta manera que no tiene escapatoria pero Shindo finalmente se decide a contraatacar mencionando que cuando usa sus máximas vibraciones se queda inmóvil por un tiempo y que normalmente no tiene permitido usarlas contra un oponente debido a lo peligroso que es su queer pero encontrándose contra un villano tan poderoso como lo es muscular no tiene más opción que intentarlo desatando de esta manera el máximo potencial de su quirk y atacando a muscular pero lo único que hace muscular es potenciar más sus fibras musculares para así resistir el ataque de Shindo y obviamente después de esto él se ha quedado sin la más mínima oportunidad de hacer algo en ese momento los ciudadanos tratan de ir a salvarlo obviamente no iban a poder hacer nada pero muscular está muy feliz diciendo que es hora de que comience un baño de sangre aunque antes de que esto pueda continuar observamos como aparece un smash de la nada y bueno no de la nada porque ya sabemos específicamente de donde viene es en ese momento donde muscular se percata de que alguien ha llegado a salvar a Shindo y efectivamente se trata de el mismísimo Deku el cual está utilizando un traje nuevo algo combinado entre su primer y segundo traje la verdad es que se ve realmente badass como lo supuse y Deku menciona que se estaba preguntando porque su quirk de sensación de peligro se había vuelto completamente loco y esto era específicamente por la aparición de muscular ante estas palabras muscular detecta la voz diciendo que si esa voz le pertenece a obviamente reconociendo a Deku y teniendo finalmente su tan esperada revancha y bueno algo que quiero decir es que yo ya había predicho esta lucha desde hace muchísimo tiempo aquellos que sigan el canal sabrán que yo siempre había deseado una batalla entre estos dos aunque mi resultado era una pelea muy diferente Deku debe demostrar su evolución y su nuevo poder por lo que la batalla se terminará muy rápido con una victoria humillante a favor de Deku yo supongo que con uno o dos golpes Deku podrá acabar con muscular demostrando que ahora no es rival para él otro dato interesante es que al parecer Deku ya domina mejor su sensación de peligro por lo que creo que a muscular se le hará muy complicado si quiera darle un golpe a Deku de igual forma para el próximo episodio se viene una batalla totalmente épica la verdad es que me encantó este episodio el regreso de Shindo aunque el pobrecillo no tuvo oportunidad contra este poderoso villano a pesar de todo se me hizo muy interesante su aparición y sobre todo que se nos diera la información de la sociedad actualmente ya que como habíamos mencionado esa falta de confianza hacia los héroes iba a afectar negativamente a la nueva era por así decirlo y bueno se me hace muy interesante que Deku esté actuando básicamente como un vigilante fuera de las órdenes de los héroes y de estos refugios principalmente que están protegidos por ellos y se encargue más bien de estar en la zona llena de anarquía la verdad es que me encanta y bueno en el próximo capítulo se nos mostrará el máximo potencial de este nuevo Deku Super Badass y Super Pro pero ya estaremos viéndolo próximamente me encantaría que me dejen todas sus opiniones en los comentarios que les pareció el diseño de Deku que tan poderoso creen que sea actualmente los estaré leyendo y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a 115 Yair 119 César Soules Kevin Rangel Luis Macosta Oscar Haltrex Paulex29 Eternity King Radecero Hades Emerson Ventura La Estatal Mora y Bárbara Aninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós Oh 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 ¡Gracias!